¿Por qué o a razón de que el gobierno dominicano quiere sacarle el pecho a la responsabilidad de lo que ocurrió en el paso a desnivel del túnel de la 27 con Máximo Gómez? Hay que decir, por cierto, que en Palmar de Ocoa la cosa no fue chiquita. Ahí también vi, o sea, lo que se ve ahí, lagrima, pero el Ministerio de Obras Públicas está ahí, tiene esa zona intervenida. O sea, que a menos de lo que pasó en la 27 con Máximo Gómez, el Ministro de Obras Públicas tuvo que partirse en dos, diría yo, como un buen dominicano. Y está ahí metido en Palmar de Ocoa, que tiene una playa, tiene una playa con una arena negra. Quienes han estado ahí, por ejemplo, un servidor, es una experiencia amanecer ahí frente a esa playa. Eso es un asunto hermosísimo. Ahora bien, ¿por qué el gobierno quiere sacarle el cuerpo a eso? Ni siquiera tiene que ver con un asunto político. Eso está en segundo plano. Hay algo más preocupante, que es un tema de Estado. Y es el deceso trágico de una familia de cinco puertorriqueños, un joven, su esposa, que estaba embarazada. Tenía cinco meses de embarazo. Una tragedia en todos los niveles. Eran puertorriqueños, pero el puertorriqueño es ciudadano norteamericano. ¿Qué pasa a nivel de Estado si se plantea o se da como bueno y válido que fue un desperfecto que se dio producto de una falta de mantenimiento? Bueno, pues ahí recae una responsabilidad directa del gobierno y del Estado. ¿Qué pasa si se plantea que había reportes que la ciudadanía hizo y que fueron ninguneados? Bueno, volvemos a lo mismo. Una responsabilidad, un tema de Estado. ¿Qué compromete entonces al gobierno de Luisa Binader? La razón por la cual se está hablando de una falla de origen, que me parece un argumento que es endeble, un argumento que se puede quebrar fácilmente. Es porque el gobierno entiende que es la manera más fácil de sacarle el cuerpo a la responsabilidad. Ahora bien, sin ser uno genio, sin ser un Heidegger o un Schrödinger o un John von Neumann, uno dice de repente, bueno, perfecto, hay un fallo de origen. Pero, ¿y el tema aquel de la continuidad de Estado? ¿Dónde queda? ¿O es que acaso un gobierno hereda o recibe la infraestructura del gobierno que le precede y por el simple hecho de que no fue el que las hizo, se desentiende de las mismas? O sea, ¿dónde está la continuidad de Estado, que de hecho es lo que le da razón de ser al Estado? O sea, si usted es un estadista, usted tiene que saber que eso es algo básico. Y Luisa Binader ha aplicado la continuidad de Estado en muchas obras, sobre todo en las obras que tienen que ver con salud a nivel social. Él le ha dado continuidad de Estado. El ministro de Obras Públicas, del Igna Ascensión, hay que decirlo, también le ha dado continuidad de Estado a las obras del PLD. Pero el propio presidente Luisa Binader, cuando salió de la casa de Manuel Estrella, le dice a la prensa que él acordó con el gran constructor de República Dominicana continuar unas cuantas obras que venían desde el gobierno pasado del PLD y Danilo Medina. Entonces, ese argumento, yo que no quiero, a mí que no me interesa politizar el tema, cuando me hablan de una falla de origen, yo digo, les compro el argumento. No tengo problemas con comprarle ese argumento, pero quiero que me respondan entonces, ¿dónde les quedó la continuidad de Estado? Miren, yo sospecho que este tema es mucho más complejo, porque el ministro de Obras Públicas, yo no lo veo como una persona incompetente, ni en lo que dice, ni en su lenguaje corporal. Vean bien, no me luce eso. Ahora, este asunto de esta familia puertorriqueña y, por lo tanto, estadounidense, que los cinco extinguieron sus vidas, ahí, ¿no?, en ese desplome de ese paso a desnivel, es lo que impide que las cosas se tengan más claras. Porque el gobierno dominicano, entiéndase, Luis Abinader, le teme al manejo que las autoridades norteamericanas le den al tema si se determina que fue un fallo, por ejemplo, por mantenimiento o por desoír las constantes denuncias que hacía la gente en torno a la condición de esa franja del paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que, bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Omar Fernández ha salido a socorrer a las familias afectadas por las lluvias de este fin de semana. Hasta ahí todo bien. Nadie tiene por qué criticar eso. Se hizo un asunto ahí con los tenis, no sé, jugó la semana pasada, pero bueno, todo muy bien. Incluso él dice que no es momento de política, que eso queda en un segundo plano y que es momento de ir en ayuda de los más vulnerables. Seguimos bien. Y de hecho, él está bien. El problema no es él. El problema es que sus declaraciones no caen bien en sus compañeros de alianza que están buscando cualquier desliz del gobierno para capitalizarlo políticamente, incluyendo su gran aliado, Domingo Contreras. Que hay que decirlo, está en actitud de pescar en río revuelto para pasar por el altar de mala manera a Carolina Mejía, la actual alcalde, y que se presupone será su contrincante en las próximas elecciones. Es decir, que Omar gritar a todo pulmón no es momento de política, eso queda en un segundo plano. Eso no es al PRM que él se lo está diciendo. Quiero decir, o sea, él lo está diciendo de manera sana si se quiere. Pero las declaraciones como tal, en momentos que hay un PLD con Abel Martínez a la cabeza que sí está dispuesto a hacer eso, esas declaraciones producen disonancia. Esas declaraciones no caen bien, señores. Ahí tenemos un impase más de la alianza. Se revela, como quien no quiere la cosa, que cada cual está siguiendo su librito y que no están compaginados. Esas declaraciones de Omar Fernández van en dirección totalmente opuesta a la actitud que ha asumido Iván Lorenzo en el Congreso, que ha comenzado a sacarle cosas en cara al PRM. Miren, ciertamente hay que decir que en la época de desgracia, y quizás por contar con una experiencia de tantos años en el gobierno, el PLD lució mejor que el PRM hasta ahora. Me da la impresión de que el propio PRM, a pesar de que deligna ascensión, me parece un trabajo competente el que ha hecho en momentos de precariedad, en momentos en los que la población ha sufrido el golpe de la beligerancia atmosférica, si se quiere, si cabe la expresión. Bien, pero en sentido amplio, lo que tiene que ver con asistir socialmente, bueno, el PLD tiene mejor nota que el PRM hasta ahora. Puede ser que en un próximo gobierno, si se quedan, el PRM comienza a mejorar. Puede ser, pero bueno. Entonces, la actitud de Omar Fernández es totalmente opuesta a la que comienzan a exhibir sus compañeros de alianza, y de hecho otros en la misma fuerza del pueblo, como Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral. Que, por cierto, se ha dicho, yo no quiero creer esto, y creo que no será, incluso pienso que el propio Roberto no lo va a aceptar eso, que él sería supuestamente el presidente de la Junta Central Electoral, ya sea que Abel llegue al poder o Leonel como tal. Dije que eso es parte del acuerdo. Yo eso no lo creo realmente. Y no creo que el propio Roberto Rosario esté interesado en volver a ser presidente de la Junta. Pero Omar Fernández dice que no es tiempo de política. Pero en el PRD, sus compañeros de alianza tienen bien claro que pueden explotar este tema de lo que pasó en la 27 con Gómez de manera política y sacarle mucho provecho. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí, yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces, yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me los saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. De los tedón.